Y en Semana Santa ¡Rumpa el silencio! ¡Paladares de Grau! ¡Seis cincuenta! ¡Presenta! ¡Viernes! ¡Super Cumbia Ambero! ¡Sí! ¡Viernes veinticinco! ¡Veinticinco de marzo! ¡Es de las nueve de la noche! ¡Llega! ¡Llega! ¡La tentación del momento! ¡Orquesta! ¡Zum del Duque! ¡Sí! ¡Zum del Duque! ¡Este viernes veinticinco de marzo! ¡Desde las nueve de la noche! ¡En tu mejor local! ¡Paladares de Grau! ¡Seis cincuenta! ¡Los veintes!